Bienvenidos todos y bendiciones, esta es la mañana maravillosa que el Señor nos permite compartir con usted en este programa Comienza el Día. Hoy, ciertamente, vamos a ser testigos de lo que Dios es capaz de hacer cuando nos rendimos a Él y le permitimos a Él entrar a nuestro corazón. Así que, no te muevas, tenemos desde Hollywood un invitado especial y desde una Nación Santa a otros invitados especiales. Así que, bienvenidos a Comienza el Día. ¿Sabes? La palabra del Señor nos bendice y yo te aconsejo, ¿verdad? Además de lo que escuchas cada mañana, de los textos bíblicos que compartimos contigo, que leas la Biblia, que saques un tiempo para leer un verso, dos, todos los días, es un alimento para tu alma, para tu espíritu. Mira lo que dice el Salmo 118, el verso 6 en adelante. Escucha esto, sigue diciendo, lo que me puede hacer el hombre. O sea, hay muchas personas muy, muy temerosas de las cosas que puedan pasar, pero cuando Dios está con nosotros, no hay lugar para el temor. Y sigue diciendo, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. ¡Qué hermoso! Por eso hoy yo te invito a creerle a Dios, porque también la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hoy, más que nunca, pon tu mirada en el Señor, aprende a hablar con Él y a confiar en Él y a esperar en Él. Y así, ciertamente, te vas a gozar cuando veas la respuesta de un Dios que te ama y que ha entregado a su Hijo por amor a ti. Síguenos en Twitter, aroba Wanda Rolón, para que recibas mensajes de bendición. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en Twitter.com slash Wanda Rolón. Búscanos en Facebook.com slash Apóstol Wanda Rolón. Véanos en YouTube.com slash Wanda Rolón. Y también en Vimeo.com slash La Senda Antigua. www.alaba.org Invita la nueva producción musical de La Pastora que Canta, Wanda Rolón. Con temas como Decidida, Pescador de Hombres, Invicta, incluyendo pistas. Invicta, disponible en todas las tiendas digitales. Para más información y pedidos, 787-730-5880. ¡Victa! Que bueno saludarte a través de este hermoso programa Comienza el Día. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de nerviosismo, preocupación y temores ante un evento que no ha ocurrido todavía. La gran mayoría de nuestras ansiedades son ante cosas que existe un más alto por ciento de probabilidad que nunca suceda. En más de un 90 por ciento, lo que son nuestras inquietudes son aspectos, cosas que nunca se van a llegar a concretar. Esto es como dice un amigo mío consejero, es sufrir en lay away. ¿Cuáles son esos síntomas de ansiedad? En la ansiedad hay irritabilidad, puede haber una alteración en los patrones de sueño, ya sea que no se duerme nada, que es insomnio, dormir en intérvalos, que es que uno se despierta varias veces en la noche, alteración en los patrones alimentarios, constantemente pueden venir a mi mente pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, pensamientos de enfermedades físicas. Inclusive puedo comenzar a somatizar y en efecto comenzar a experimentar algunas experiencias en el cuerpo, como lo es dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores en la nuca. También en la ansiedad hay un constante estado de nerviosismo. Constantemente puedo sentirme con una voz de alerta de lo malo que puede suceder más adelante. Mientras la persona se encuentra ansiosa, puede presentar una disfunción en distintas actividades de su diario vivir y no solamente afectarse quien la está padeciendo, sino que suele afectarse todo el núcleo familiar. Por esto es que es inminente que si tú has experimentado algún síntoma de ansiedad, vayas a buscar ayuda. Que comprendas que puede ser parte del proceso de la vida. Cuando vamos a la Biblia, encontramos grandes personajes bíblicos que padecieron ansiedad. Encontramos al profeta Abacú que en medio de su desesperación le preguntaba a Dios ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar todo esto? ¿Por qué esto me está pasando? Le hablaba eso a Dios en medio del desequilibrio emocional que él se sentía porque había un pueblo que los estaba abusando. Encontramos a un Jeremías también haciéndole ciertos reclamos a Dios en medio de la ansiedad. Pero qué hermoso cuando llegó la voz de Dios a Jeremías para darle paz y le dijo Clama a mí Jeremías que yo te responderé. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. Vemos también a un Elías en desesperación en una cueva cuando estaba siendo perseguido. Pero Dios de allí le ordenó que se levantara. Inclusive nuestro amado Señor Jesús cuando estaba en Gesemaní sufrió hematidosis. Que es que unos capilares estallaron y comenzó a sudar sangre. Pero allí también llegó un ángel de Dios para fortalecerle. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú vas a poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles. Dale like y comienza el día pendecido. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me tiene con vida. La mano de Dios es la que me tiene de pie. Y no importa lo que pase a mi alrededor. La mano de Dios es la que me tiene de pie. La mano de Dios es la que me tiene de pie. La mano de Dios es la que me fortalece. Cuando estoy atravesando el valle de la muerte. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. La mano de Dios es la que me fortalece. No importa lo que pase a mi alrededor La mano de Dios es la que me tiene de pie La mano de Dios es la que me tiene de pie La mano de Dios es la que me tiene de pie Solo tu mano Solo tu mano Solo tu mano Solo tu mano Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales Síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón Búscanos en facebook.com slash apóstol Wanda Rolón Véanos en youtube.com slash Wanda Rolón Y también en fimeo.com slash la senda antigua www.alaba.org Bueno y continuamos aquí en este subprograma Comienza el día agradeciendo al Señor Todopoderoso El privilegio que nos concede de venir y compartir siempre las buenas nuevas Que Dios está haciendo a través de todas las vidas y testimonios que traemos Hoy verdaderamente nos sentimos muy honrados de poder compartir esta grata noticia para toda la familia Que me está viendo dentro y fuera de mi país Porque Hollywood se inspira en la vida de un puertorriqueño Precisamente de un puertorriqueño que también hace historia Como lo han hecho otros Pero en esta ocasión para exaltar el nombre de aquel que le salvó, que le llamó Es una película que se llama Víctor Basada en una historia real Y quien la filma son nada más y nada menos que Fox Studios O sea que es una película a nivel de Hollywood Como solamente Hollywood sabe hacer Pero inspirada en recreando la vida de Víctor Víctor Torres que tenemos el privilegio de tenerlo hoy con nosotros Y está con su hija también Así que vamos a escucharlos a ellos para ver de qué se trata Esta bendición que hoy Puerto Rico y toda Latinoamérica va a poder disfrutar Bendiciones y muy buenos días Víctor, usted es el protagonista de todo Un milagro, un milagro de Dios Cuéntenos Víctor Bueno, si alguien me hubiese dicho cuando estaba en las calles de Nueva York Mezclado en las pandillas, en el crimen, en las drogas Muriéndome, gastando mi vida Que un día iban a hacer una película de mi vida Y que yo iba a estar predicando la palabra de Dios mundialmente Jamás lo hubiese creído Pero como nos dice la Biblia Ojo, no han visto Oído, no han escuchado Ni entrado en el corazón del hombre Las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman Y Dios me sacó de esa situación A través de las oraciones de una madre Que estaba completamente dedicada Que creía que Dios es un Dios grande Y oraba por mí por muchos años Pidiéndole a Dios que Dios cambiara la vida de su hijo El hijo mayor Somos tres, yo era el mayor Y eso para ella era algo grande Porque casi destruyó su vida buscando la ayuda Pero un día Dios contestó Y el milagro vino Y esta película no es de mi historia Solamente es la historia De tantos Sí Qué belleza Una madre cuando en la familia Y le damos la bienvenida a tu hija Dios te bendiga Bienvenida a este programa Tengo entendido que eres parte integral De este proyecto de fe Cuéntanos un poquito de eso Es un honor A tener la oportunidad De trabajar en esta historia de mi papá Y, you know A ver la vida de él Cambiada completamente Y como estaba diciendo Hay muchas madres que tienen Una esperanza O están buscando por una esperanza Que puede cambiar la vida de su hija O del hijo So, tuvimos la oportunidad Para trabajar en este libro Y hicimos una película en Hollywood Y estamos aquí Qué precioso Quien te lo hubiera dicho, verdad Que hubiera sido así tu hija incluso Qué bendición Tiene que estar un padre con el corazón Muy orgulloso Muy orgulloso Sí, mi madre cuando Cuando ella escuchaba La persona que le decía Víctor no tiene esperanza Aún familiares Que se rindieron Una maestra le dijo a ella una vez Su hijo Víctor va a terminar En la silla eléctrica Va a morir en las calles Y mucha gente que Eran muy negativos Pero mi madre Buscando la solución Un día Entró a una iglesia pequeña Lo que dicen en Nueva York Stillfront Church Ya, ya Ya Y ahí Ella encontró Tuvo un encuentro Con Dios Que transformó Su vida completa Y en mi hogar No había religión Dios no existía En nuestra familia Y mi madre trajo A Cristo al hogar Pero también trajo El poder de la oración Wow Y ella se metía Al baño A orar O En un ropero pequeño A donde oraba Y pedía a Dios Día y noche Alguna vez Si yo entraba Al hogar A las 3 de la mañana Todos estaban durmiendo Y la única voz Que se escuchaba Era la voz De mi mamá Que yo la escuchaba Orando Dios Ten misericordia De mi hijo Y ella no solamente Oraba Que Dios me salvara Pero muchas veces Me confrontaba Y me decía Aunque yo Me la enojaba Y ella Mi madre era Bien bajita Pero Poderosa Pero poderosa Y no Y no le temía nada Y ella me miraba Y señalaba el dedo A mi cara Y me decía Hijo Dios no solamente Te va a salvar Él te va a llamar A predicar La palabra de Dios Y yo creía Que estaba loca Y muchas veces Me enojé Al punto Que fui físico Con ella Pero a ella No le importaba Ella seguía Orando Intercediendo Y un día Cuando menos Lo pensé Hizo contacto Con un pastor Que había comenzado Un ministerio En las calles De Nueva York Que estaba predicando En las calles Donde yo caminaba Y ahí Hizo el contacto Me trajo La noticia De que ella Había encontrado Este lugar A donde me podían ayudar Pero ella no me quería decir Que era un lugar Religioso O cristiano Yo creo que El Espíritu de Dios Le dio psicología Ajá Porque me vendió Me vendió El lugar Y me convenció A darle una prueba Y le dije Está bien Voy a ir Pero para mi sorpresa Ahí Los primeros tres días Que estuve ahí Estuve rompiendo el vicio La sangre fría Y ahí Al tercer día Había decidido Irme del lugar Cuando De momento Un joven Me detuvo Comenzó A hablarme De Cristo Y ahí Yo regresé Entré solo A lo que llaman La capilla Me puse de rodillas Y nunca había hecho Esto antes Pero le pedí a Dios Y estaba Temblando Estaba vomitando Tenía fiebre Lo que dicen El super flu Y Le pedí a Dios Que si era verdad Lo que este pastor Estaba predicando Lo que mi madre Me predicaba Que Que tocara mi vida Que hiciera un milagro En mí Que me diera Las fuerzas El poder Para poder vencer Este vicio Y ahí Cristo vino A mi corazón Y por primera vez Yo sentí El amor De Dios Dios transformó Mi vida completa Y me llamó Hizo exactamente Lo que mi madre Lo que mi madre Le estaba pidiendo A Dios Y Dios Me llevó A 40 países Del mundo Predicando El evangelio Hemos establecido Una de las organizaciones Más Poderosas En contra De las drogas En el estado De Virginia Dios me llevó A Richmond Virginia A la capital De la confederación Un puertorriqueño Wow Donde no No habían latinos Y la ciudad estaba Completamente dividida Entre los africanos Los blancos Y todavía estaban Peleando la guerra civil Cierto Pero Dios Nos llevó Allí Y Dios Ha levantado Una iglesia Que tiene Hoy 38 Nacionalidades Y gente De todos colores Y la gente Entra y dicen Esto es como Estar en el cielo Y Dios Ha causado Una explosión Y usted es el pastor Y yo soy el pastor Y mi hija es Copastor Ay que bello Que bello Ese pastor Que estaba en Nueva York ¿Quién era? David Wilkerson Y ese joven Que lo detuvo El joven Que me detuvo Fue un joven Que estaba En las drogas También Pero éramos enemigos En las calles Y eso te impactó Eso me impactó Ver el amor de Dios En él Que te queda Sí Especialmente Cuando él me dijo Mira Tú has tratado Yo había estado Catorce veces En el hospital Había caído Preso tres veces Los médicos La metadona Ninguna de esas cosas Podían Pudieron Ni llegas a la meta Ni te puedes comer La dona No No Era cambiar Un dólar En cuatro pesetas Correcto Pero era lo mismo Pero De la forma Que él Comunicó conmigo Eso te impactó Eso me desafió Grandemente Y ahí fue cuando Dios entró En mi corazón Y ese Es el encuentro Que podemos tener Con Cristo Y por eso Tenemos aquí Precisamente El gran responsable De esta gran película Porque Es a base De esa historia Si usted quiere Escuchar más Ver más Muy bien hecha Por Hollywood Por los estudios Fox Se va a estrenar En Puerto Rico El día 15 De septiembre En todos los Caribean Cinema Correcto Y usted puede ir Verdad A la página Y a los periódicos Y ver La data La información Me parece Que todo el mundo Tenemos que apoyar Primeramente Porque es una historia Que edifica Que hay esperanza Segundo No menos importante Vamos a respaldar A este puertorriqueño A quien Dios Lo ha exaltado Porque hay que Se cumple la palabra De los vil y menospreciados Escoge Dios Para avergonzar A los sabios Es una historia De vida real Aquí está la evidencia Aquí está el testimonio Del pastor Víctor Torres Rescatado En las calles De Nueva York Cuando era De Dicky Crew Víctor Torres Y cuantos otros Que gracias Al llamado De David Wilkerson Este hombre de Dios Que partió ya Con el Señor Fue flaquito Jibarito Allí A predicar el Evangelio Esto va a ser El 15 de septiembre Es el estreno Aquí Sí Y entonces En Caribean Cinema Los Caribean Cinema Yo no tengo Más que agradecimiento Que privilegio Haberles tenido aquí Gracias Y saber Que Dios Ha levantado Una islita Tan pequeñita Como esta Para exaltar Su nombre Sí Y quiero decir Que el ministerio Que tenemos Nosotros Hay que visitarte Eso de 30 ¿Cuántas naciones? 38 nacionalidades En un lugar Que era la confederación Precisamente Ahí estaba la guerra civil La capital Darles racismo Y Dios Ha hecho Algo tremendo Y más de 20 mil Jóvenes Han pasado Por nuestros hogares Tenemos 140 camas Para jóvenes Que quieren ¿Cómo se llama el proyecto? Nuevavidaparajovenes.com Newlifeforyouth.com Y si hay una Que están viendo Este programa Y dicen que Su hijo O hija Quieren cambiar Porque para nosotros No solo es película Pero un movimiento De esperanza So si necesitan Ayuda Nos pueden visitar En ese website Wow Nuevavida.com Toda madre Que me está viendo Que tiene esa problemática Con su hijo Conquístelo Para que tenga la oportunidad Que tuvo Víctor Torres Pastor Víctor Torres Por una madre Que fue muy sabia Bueno Muchísimas gracias El tiempo Nos traiciona Pero la bendición de Dios no Estreno de la película El 15 de septiembre En todos los cines De Caribbean Cinema Allí estaremos Con la iglesia Para ir y llevar A los jóvenes Y llevar a los muchachos De los programas Para que vean Que hay esperanza Pastor gracias Gracias Qué lindo Muchas gracias Mucho éxito Yo sé que Va a estar mucho tiempo En nuestros cines Con la ayuda del Señor Continuamos con Comienza el día Ya puedes ser parte De la gran familia Del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Dale like Y comienza el día Bendecido Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol Wanda Rolón Véanos en YouTube.com Slash Wanda Rolón Y también en Vimeo.com Slash La senda antigua www.alaba.org Invicta La nueva producción musical De la pastora que canta Wanda Rolón Con temas como Decidida Pescador de hombres Invicta Incluyendo pistas Invicta Disponible en todas las tiendas digitales Para más información y pedidos 787-730-5880 Que maravilloso es el Señor Y seguimos aquí en su programa Comienza el día Sé que se ha emocionado con tantos testimonios Preciosos Porque esta islita Tan pequeña como es Tan talentosa Que Dios La ha bendecido Con tanta gente Especial Y hoy Dentro de toda esa gente linda y especial Tenemos a bien Tener con nosotros Al Ministerio De Adoración Nación Santa Que tienen una tremenda trayectoria Es un ministerio musical Musical de tres hermanos Vicente Rivera Magali Rivera Y Edwin Rivera O sea Los Rivera Así que Escogidos Desde el vientre De su madre La pastora Lidia Núñez Quien ya partió con el Señor Pero su legado sigue Y desde muy niño Disfrutaban De reunirse en familia Y entonar alabanza Porque cuando uno le enseña Eso a los muchachos Eso es lo que hacen Solían participar en la iglesia Como ministerio familiar Junto a sus tres hermanos Porque son en total seis Santo Aleluya Para el año 98 Inician oficialmente Su ministerio Con su primera producción musical Su Gran Amor Su segunda producción Titulada Espíritu Ven Y hoy Para la gloria de Dios También Hay un lugar Ocupa una de las primeras posiciones En las principales emisoras Radiales Cristianas Después de doce años Fuera de los estudios Porque estaban cada cual En su ministerio Hoy tienen a bien Presentarnos Este hermoso proyecto Que hoy estamos en primicia Y la vamos a escuchar Veo Gloria Yo no sé lo que tuve Pero yo también Estoy viendo Gloria Bienvenidos los hermanos Rivera Que fácil es así ¿Verdad? Aquí está Magali Magali encantada pastora Este Tenemos allá Vicente Vicente Y Edwin Amén Muy bien Aquí están Son seis Somos seis Somos seis en total Sí Tenemos el menor Que es parte del ministerio Elías Elías Rivera Que es parte de la distribución Del ministerio Y las dos hermanas que faltan Viven en Estados Unidos Si no estuvieran aquí también Estuvieran aquí también Pero están allá Sí Qué bendición Qué bueno ver la familia Que lo que se enseña Tu mamá enseñó Ustedes lo siguen Y están lo viendo En una mayor escala En una mayor escala Porque lo que Dios va a hacer En estos tiempos Y está haciendo Es más grande Que lo que yo creo Que ha pasado jamás Y tenemos la bendición De tener este nuevo proyecto Son cuatro entonces Cuatro Sí ¿Cuántas grabaciones? En total juntos Esa sería la número cinco La número cinco La número cinco Veo Gloria Veo Gloria Wow ¿Y qué podemos esperar Que hay aquí? Bueno Es un producto Que lo estuvimos trabajando Por mucho tiempo Bueno ¿Cuántos años fuera del estudio? Doce Doce años fuera del estudio Pero nadie se olvida de Nación ¿Sabes? No Porque una de las cosas Que ustedes tienen Es que la música Siempre está vigente Sí Creo que Dios nos dio la oportunidad De en aquellos años Cuando grabamos Las primeras producciones Dios nos dio la oportunidad De tocar el corazón del pueblo Porque fue una música Que marcó una generación Una música Muy avivada Linda Llevaba al pueblo A adorar al Señor Y establecer ese contacto Pues por razones ministeriales Cada uno de nosotros Estuvo un tiempo Trabajando en diferentes áreas Y de una manera asombrosa Pasaron doce años Hasta este año presente En el que finalmente Nos pudimos unir Para hacer esta nueva producción Y ya están otra vez Como Nación Santa Gracias al Señor Sí Entonces yo veo aquí Que él es el hermano Él es Mr. Guitar Alaba El guitarrista Sí Yo lo veo ahí Envuelto ahí Con la guitarra Qué bueno Es una experiencia Bien maravillosa Poder ver Como podemos compartir Lo que hemos experimentado O sea Yo puedo decir que Para una persona Lograr una administración Tan profunda De que la gente Puede experimentar Llegar a esa presencia Hay que conocer la ruta Qué lindo Eso me gusta Eso me gusta No es fácil Hay que tener una experiencia Tiene que haber una entrega total Para uno poder tener Esa experiencia con el Señor Y es lo que pues Nosotros hemos experimentado Por lo menos yo En mi carácter personal Pues todas las canciones Que escribo Pues son en base A experiencias vividas Y es lo que compartimos Con el pueblo Qué bello Qué bello Magali cuéntame Pues nada Desde esos 12 años También yo fui Me casé Porque era soltera Cuando empezamos Tengo unos gemelitos Fraternos Nena y nene Y eso es mi ministerio Number one Son mis hijos Eso es Esos son mis hijos Son los primeros También estudié Mi carrera universitaria Y demás Y ahora pues estamos Nuevamente pues celebrando Este nuevo proyecto Veo Gloria Que la canción como tal Tema del disco Veo Gloria Esa es compuesta por mí Que también me desarrollé En todos estos años Y se despertó en mí También el talento De componer Porque el que siempre Lo hacía era Vicente Pero ahora me tocó a mí Así yo le dije Ahora puedes descansar Porque ahora me tocó a mí Y la mayoría de los temas Son compuestos por esta servidora La Gloria del Señor siempre Así que veo Gloria Lo más que me gusta Del ministerio de ustedes Es que tiene presencia ¿Sabes? Porque Yo he visto Aún en la carrera secular Cuando a mí me gusta Ver mucho los programas De cánticos Y cosas ¿verdad? De competencias Como esos programas Y yo escucho Cuando los jueces dicen Cuando la persona canta Que se siente algo Y ellos dicen No yo tengo que sentir Que esa canción Me llega Venga me toca Y yo quiero decirle Al público televidente Que cuando usted escucha Personas que adoran a Dios Y que verdaderamente Tocan el corazón de Dios Lo que se siente No solamente son vibraciones Así que usted se emociona Se siente la presencia misma De Dios Y yo los felicito Porque cuando los he visto Ministrar Es bien importante Que nosotros podamos Manifestar Esa presencia De quien estamos adorando Amén Porque si estamos adorando A Dios Él se hace presente Y yo los felicito Porque ustedes han mantenido eso Amén Durante tantos años No voy a decir cuántos Pero hace unos cuantos ¿Verdad? Sí Comenzamos Oficialmente comenzamos En el 98 Sí En el 98 Estábamos Ahí comenzamos Eran unos niños Sí Digo desde niños ya Obviamente ya mami nos tenía En la iglesia Haciendo parte de la adoración Que cosa Todos los hijos del pastor Tocan batería Tocan guitarra Cantan Y en vez de regalarnos Bueno hoy en día Es la tecnología como tal Que tiene el auge Pero en ese tiempo No teníamos la tecnología Que tenemos hoy en día Y mami nos regalaba instrumentos Y así fue que Comenzó a los nueve años Con la guitarra El pastor comenzó también Con batería Y por ahí seguimos A mi hija Yo le regalé un Casio Bendito No sé si esa marca Te existe Así Y ella empezó ahí Por ahí siguió Desarrolló Lo que es el talento musical Se desarrolla el oído Y cuántas cosas La disciplina La estructura musical Pero después más adelante Uno va mejorando Y alguna experiencia De tantas Que hayan tenido Mientras están ministrando ¿Qué sucede? Pues fíjate Una de las experiencias Que tuvimos Fue que en una ocasión Fuimos a ministrar Al residencial Yoren Torres Y mientras estábamos Ministrando Yo estaba cantando La canción No suelten la espada Y mientras estoy cantando Esa canción Veo una muchacha Como algunos 400 metros Que viene Gritando Empujando un sillón de ruedas Que Dios le había sanado En su casa Mientras cantábamos Mientras cantábamos Ese tema Porque el tiempo De los milagros No ha pasado Yo digo que Una de las O sea la oración Más poderosa Que Dios nos dejó Cuando Jesús Le decía a los discípulos Vosotros oraréis así Y comienza rezando Y dice Padre nuestro Que estás en los cielos Hay una parte Que dice Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en los cielos Ahí es donde establece El compromiso Cuando estamos diciendo Permíteme manifestar En la tierra Lo que se está manifestando En los cielos Y ese es un compromiso serio No es decir esa oración Por decirla Por decirla Es un compromiso serio Y estamos enfrentando Un tiempo Donde hay tanta gente herida En la calle Que nuestra música Y todo lo que hacemos Para Dios Tiene que estar acondicionado A todas esas necesidades Que hoy en día Se están presentando Como matrimonios destruidos De sectores escolares Gente que están Muy golpeados Que son presos De una palabra hiriente Y tenemos que llegar De alguna manera Con ese tipo de música Que pueda restaurar Y sanar el corazón Lacerado Y es el espacio Que más nos gusta El evangelismo Residenciales Las prisiones Como tal Trabajamos con capellanes De todo Ese es el espacio Que más nos gusta Como tal el evangelismo Es que hay tanta gratitud Yo escuché también Una persona ayer decir Que prefería Cantarle a dos personas Que estuvieran escuchando Que a una multitud Que no escuchara Que no prestara atención O sea nosotros No son las multitudes Las que no Si Dios te pone Las multitudes Gloria a Dios Pero lo importante Es llegar al corazón Que necesita Exacto Que bello verdad Que bello Y más que se le perdona Más gratitud va a tener Más gratitud va a tener Primicia significa Primicia significa Que lo primero Ellos van a presentar Parte de su proyecto musical El día 2 de septiembre Que es viernes En la iglesia La Senda Antigua Nación Santa Va a estar con nosotros Presentando este hermoso proyecto Que dice Veo Gloria El día 2 de septiembre Así que Todo el mundo venga Para que es completamente Libre de costo Es un culto De exaltación De adoración Y vamos a tenerlos a ellos Van a administrar La adoración Van a tener la palabra Van a profetizar Lo que Dios ponga En su corazón Así que Todos los caminos El día viernes 2 Conducen a La Senda Antigua Ahora ¿Dónde? Ya esto está En las tiendas digitales Ya está En todas las plataformas digitales Lo que es iTunes CD Baby Todas las plataformas digitales Está disponible Y también el disco físico Está disponible En todas las librerías Como decía Mi hermana Magalé Hace un momento Tenemos la bendición De que nuestro hermano Es menor Es hermano de sangre Elías Lo conocen mejor Como Eliaquín El distribuidor De música cristiana Aquí Pues él nos está ayudando En lo que es La parte de la distribución Del disco físico Así que pueden entrar Desde ahora mismo A las plataformas digitales O en su librería Más cercana Quiero que le den Una palabra Que tú le des Una palabra Pastora A esa persona Que está ahí Esta mañana Que quizás no sabe Qué hacer Porque están abrumados Por tantas situaciones ¿Qué le puedes decir? Le puedo decir Que nuestro Señor Jesucristo Tiene el poder Para intervenir En tu situación Ahora mismo Me encanta algo Que dice la palabra Que cuando el Señor Se encontraba con alguien Con una necesidad Dice Que en el momento Recibían el milagro Yo estoy creyendo Que en esta mañana Este es el día Que Dios ha hecho Para restaurar tu vida Si tú puedes creerlo Ahí en tu casa Recibe tu milagro En el nombre Poderoso del Señor Amén Bueno ya saben En Facebook Grupo Nación Santa Así mismo aparece Así es Grupo Nación Santa Y para que usted Los pueda invitar Ellos van Donde usted Los invite No importa La parte del número Exactamente 787 Hasta viajan 449-1286 Voy a repetir 787-449-1286 Universidades Escuelas superiores Miren Invite gente Para esos días especiales Que tengan algo que decir Para edificar No que estén induciendo A la juventud A estar más vacía Y más Más desorientada De lo que ya pudieran estar Dios ha levantado Hombres y mujeres Con una palabra Poderosa Y el día 2 de septiembre Vengan para acá Por la noche A las 7 y 30 Que vamos a tener A Nación Santa Muchas gracias Amén Ya saben Veo su gloria Amén Veo gloria Síguenos en Twitter Aroba Wanda Rolón Para que recibas Mensajes de bendición Mientras más se aproxima Tu llegada a la tierra El reino de las tinieblas Con más fuerza se levantan Intentando detener El avance de la iglesia Para que tu propósito En ella no se cumpla Pero tu espíritu me apercibe Y me revisto con presencia Ninguna arma forjada Contra mí prosperará Yo veo gloria 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 Yo veo gloria Gloria Que desciende sobre mí Yo veo gloria 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 Yo veo gloria Gloria Que desciende sobre mí Levanta Las manos caídas Y endereza tus rodillas Se arrecia la batalla Pero la victoria es nuestra Gloria Somos más que vencedores Seguiremos en la brecha Declarando con firmeza Tú eres mi fortaleza Pero tu espíritu me apercibe Y me revisto con presencia Yo veo gloria Ninguna arma forjada Ninguna arma forjada Contra mí prosperará Yo veo gloria Gloria Yo veo gloria 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 Que desciende sobre mí Yo veo gloria 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 Yo veo gloria Gloria Que desciende sobre mí Que desciende aquí Que desciende aquí Que desciende aquí Su gloria Que desciende aquí Que desciende aquí Que desciende aquí Su gloria Que desciende aquí Que desciende aquí Que desciende aquí Que desciende aquí Su gloria Que desciende aquí 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 Su gloria Yo veo gloria, gloria, gloria Yo veo gloria, gloria que desciende sobre mí Yo veo gloria, gloria, gloria Yo veo gloria, gloria que desciende sobre mí Que descienda aquí, 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 que Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todos los martes, los viernes a las 7 y 30 tenemos nuestras reuniones de adoración y palabra Y Dios está haciendo cosas extraordinarias, venga con fe creyendo Todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana Y los jueves a las 7 y 30 se reúne la Juventud Generación Antorcha Te invitamos para que hagas de esta tu casa y de nosotros tus hermanos Adelante, señor director A mi me gusta que le cantemos al señor, ¿verdad? Darle gloria, honra a él Seguimos Ay, santo Cuidado con lo que escuchas Te tengo una noticia, Génesis 39 Vamos ahí un momentito Ay, santo, esto está bien bueno Diga, esto está bueno Dígale que está a su lado y se pone mejor Tenemos que establecer, dice la Biblia Que si nosotros edificamos Sobre el fundamento que es Cristo Todo lo que edifiquemos se va a mantener ahí Y nosotros pretendemos seguir edificando una generación llena de Dios Una niñez, una juventud como la que tenemos Ahí hay jóvenes que están desde que son chiquititos Yo veía a Barbarita, a Deborita No ha crecido tanto, pero ya es grande Ya es adulta A Deborita, te amo Ella es bien petite Y yo la veía danzando Y yo no sé qué edad tendrá ¿Como cuánto? Que está en la universidad Y la permiten Mire, ella es petite Deborita ¿Dónde está Deborita? Mami, te amo No es bullying Es cariño Y yo la veía Señores, ya se ha mantenido Ella es una niña que en la universidad Está combatiendo Como hace mi nieta, Carola Escucha todas esas tonterías Que a veces dicen en la universidad Y tienen que ir a esa clase Que si no Pero ella sabe lo que ellos están diciendo Ella sabe lo que ella conoce De la palabra del Señor Y eso es lo que tenemos que hacer Preparar estos muchachos Para este tiempo Escuche bien Génesis 39 Lo tiene Yo le voy a hablar De un joven Que tenía muy claro Quién era Y la palabra de Dios en él Joven Y a usted varón también Aconteció Capítulo 39 Verso 7 Después de esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Voy a hacer una pausa Como tú eres de Dios Y como tú brillas Mujer, varón Joven, niño Alguien pone los ojos en ti Pero no es porque tú seas tan guapo O tan bella Es porque tú cargas algo Que despierta el interés del enemigo Vuelvo, vuelvo otra vez Y la agenda es robarte lo que tú tienes ¿Me escuchó? ¿Sabe lo que dice Juan 10, 10? El ladrón no vino sino a hurtar, matar y a destruir ¿Sabía eso? Para eso es un ladrón Vino a hurtar, matar y destruir Pero ahí mismo dice Pero Jesús vino Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Usted coge Si se deja robar O tiene la vida abundante Que Dios le da Es que es asunto De tomar decisiones Y escuchar el sonido de Dios El sonido que me bendice El sonido que trae promesa Y a veces uno se siente rodeado Por ligadura de muerte Y se siente tentado Y uno dice ¿Por dónde es la salida? La salida es clama a mí Yo te responderé La salida es creerle a Dios Por encima de los hombres La salida es que no le falles a Dios Guarda la palabra Guarda la palabra En lo que tú puedas Mantente firme en lo que has creído Que es la vida La comida más que la vida No, no, no La vida es más importante Y Dios ha prometido Darte vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Mira lo que dice aquí La mujer puso los ojos en José Y dijo Duerme conmigo Nadie se va a enterar Nadie se va a enterar Ajá Y él no quiso Mira dónde tenía los principios Este muchacho Y dijo a la mujer No He aquí Que mi Señor Se preocupa conmigo No se preocupa conmigo De lo que hay en la casa O sea Potifar le había dado La confianza Y me ha puesto En su mano En mi mano Todo lo que él tiene No hay nadie Mayor que yo En esta casa Ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú Eres su mujer Ay Qué diferencia Eva ¿Verdad? ¿Cómo pues Haría yo Este Yo este grande mal Y pecaría Contra Dios Quiero hacer un alto Usted ve lo que está diciendo No se trata Solamente De deshonrar a mi amo Que me ha dado esta confianza Es que Tú no sabes Que tú estás aquí Yo estoy aquí Pero ella se iba hasta Dios Y nos está mirando Entonces hoy día No hay temor de Dios Para hacer negocios Jaro Para mentir Para adulterar Para fornicar Para hacer tantos pecados Pero queremos el sonido Del cielo El sonido del cielo Es cuando tú oyes La palabra de Dios Y la obedece Cuando tú haces Lo que Dios te llamó a hacer Cuando tú te paras firme En las rocas Que es Cristo Dios va a bendecirte Por encima de todo ¿No le gusta el sonido? Mano Estamos viviendo tiempo Que hay que predicar La palabra Como es Como es Y José Es un digno Ejemplo a emular A imitar Tenía Allí no había nadie ¿Sabes? El jefe era él El potifar se iba Y el hombre prosperando Prosperando Porque José estaba En su casa Porque cuando Dios Está contigo Donde tú pisas Prospera Tu jefe prospera Tu vecindario prospera Todo el mundo prospera Porque tú tienes la gracia Y el favor de Dios Y un día Se van a dar cuenta Que eres tú el que carga La unción Eres tú el que carga La bendición Eres tú el que tiene La bendición de Dios En tu vida Aleluya Y todo el mundo Va a querer estar contigo José Le dijo Mira Muchacha Tú estás loca Pero mire lo que pasó Yo le voy a contar Enseguida ¿Cómo pues yo haría Este grande mal Y pecaría contra Dios? Ella diría Pero mira este Qué fiel Y hablando ella A José Cuando No le oigo No le oigo Dígalo Es que la meta Era hacer lo que a él Hermano Escúchame Hay alguien que sabe Que estás a punto De abrazar Yo no sé Por qué digo estas cosas Que estás a punto De entrar a tu tierra Que fluya leche y miel Estás a punto De un cumplimiento Profético Estás a punto De ver lo que Dios Te prometió Estás a punto De abrazarlo Oh gloria a Dios Pero sabes qué Hay alguien que no quiere Porque alguien ha puesto Los ojos sobre ti Porque ha escuchado Cada palabra profética Que te han dado Ha escuchado Que viene bendición Que Dios te va a usar Que Dios te va a levantar Que Dios te va a hacer Algo especial en tu vida Y sabes lo que hace El enemigo Mandar sonido Mandar sonido Que parecen buenos Pero que no te convienen Porque todo me es lícito Pero no todo me conviene Y es mejor obedecer A Dios Sonido de bendición Bueno dice la escritura Hermano eso le vino a ella Como un balde de agua fría Porque hasta ahora Todo lo que ella quería Lo había conseguido Pero qué pasa En el verso 20 Del mismo capítulo Después usted lo lee Y tomó su amo a José Injustamente Y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos Del rey Pero como él no había pecado Él había honrado a Dios Es que donde quiera Que tú te metas Déjate quejarte Deja de quejarte No te quejes Alaba al Señor Porque Dios tiene cuidado De ti Recuerda Puedes ver nuestras predicaciones A través de Youtube.com Slash Wanda Rolón Hemos llegado Tristemente al final del programa Pero contentos Porque entendemos Que hemos realizado La labor que el Señor Quería en esta mañana Compartiendo testimonios Impresionantes Como el de Pastor Víctor Torres Que privilegio Desde Puerto Rico A las naciones También el testimonio De la música De Nación Santa Y de todas las cosas Lindas Que como usted puede ver Aún los programas Mañaneros no nos dan Para dar Esas buenas nuevas A todos ustedes Porque en medio De todo lo que usted Pueda estar viendo Yo puedo decirle Que Dios Sigue siendo Dios Y que Él tiene control De todas las cosas No tengas temor Solo confía En Él Y Él hará Amén Así que vamos a orar Y yo siempre Te reitero Que mejor es confiar En Dios Que en los hombres Y que abras tu corazón Y le permitas A Él entrar Y como lo puedo hacer Pastora No tengo una guía No tengo una idea La Biblia dice Que con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa para salvación En otras palabras Acepta a Jesús Como tu Salvador E invítalo A entrar a tu corazón Y tú vas a ver Lo que comienza En tu vida Es tan grande Que vas a tener De tu pasado Solo un recuerdo Pero ya el dolor No va a existir Porque Dios Es capaz de hacer Nueva Todas las cosas Amén Padre te damos Las gracias Por este privilegio De compartir Con esta bella audiencia Te pedimos Oh Dios Que seas tú Y solo tú Bendiciendo A cada persona Los que van a ser Intervenidos Señor En una operación Los que van a recibir Un diagnóstico Aquellos que van Para los tribunales Que tienen problemas En su hogar Señor Cualquiera sea la situación La ponemos delante de ti Y enviamos tu palabra De salud De bendición De liberación En el nombre de Jesús Dejándoles saber a ellos Que pueden confiar en ti Porque tú eres veraz Porque tú eres real Porque tú tienes Todo el poder En el nombre de Jesús Amén Y amén Será un privilegio Volverles a tener En nuestra próxima Intervención Con Comienza el Día Manténgase siempre En sintonía Porque Dios Quiere bendecir tu vida De manera especial Quien ve